Música Amigos, ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y le recordamos a todos ustedes la encuesta de hoy para que voten y para que digan si el señor Sánchez ha acabado con la transición al profanar la tumba de Franco. Si ustedes creen que ha acabado con la transición, pues voten al 905-8181-41. Si ustedes creen que no ha acabado con la transición, pues voten al 905-8181-40. Y se nos incorpora al grupo, a los valientes del mundo rojo, se nos incorpora Fernando Martínez Dalmado. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Bien, consternado, pero bien. ¿Es usted? ¿Está de acuerdo? ¿Qué votaría? ¿Que ha acabado con la transición Sánchez al profanar la tumba de Franco? ¿Usted qué votaría? ¿Sí o no? Por supuesto que acaba con la transición. Y entonces usted votaría al 905-80-8141. Totalmente. Perfecto. Don Fernando, vamos a ver un vídeo de Pedro Sánchez y quiero saber su opinión. Vamos a ver cómo Pedro Sánchez, amigos, ha hecho una campaña, lógicamente, un espectáculo diabólico al sacar al fenetro del general Franco. Y ha dicho que es un triunfo una democracia. Con un par. Escúchenle. O sea, no había democracia hasta que llegó Pedro Sánchez. Y mirad, hasta incluso os digo una cosa. Me da un poco de pena. ¿Cómo es posible que una gran victoria de la democracia española, como va a ser la exhumación y el fin del mausoleo al dictador, algunos en la izquierda lo sufran como si fuera una derrota? Pero si es una gran victoria de la dignidad, de la memoria, de la justicia y de la reparación y, por tanto, de la democracia española. Espero que dice este pobre sacamante, que es una victoria. Parece que es que no había democracia hasta que se ha sacado Franco del Valle de los Caídos, amigos. Si es que precisamente la democracia está desapareciendo con la llegada de este energúmeno. Don Fernando. Bueno, aquí hay que hacer un poco de historia. Esto nos lo trae Zapatero con la ley de 52 del 2007, con la ley de memoria histórica. Aquí comienza todo. Luego llegamos a la célebre fecha del 11 de mayo del 2017, donde el Parlamento español aprueba. Lo digo porque ahora vienen unas próximas elecciones y tengámoslo claro qué partidos fueron los que votaron sí y los que se abstuvieron, como fue el Partido Popular y entre ellos Ciudadanos votó sí a la ley de memoria histórica. Y luego Sánchez, a través de un infame Real Decreto Ley del 10 del 2018, regulariza nuevamente esa ley de memoria histórica, ley 52 barra 2007. Entra además en una regularización absurda y ridícula, porque mediante este Real Decreto solamente se puede realizar mediante una tesis de urgencia o de interés general, que aquí lo pierde absolutamente y además lo regula mediante caso único, con lo cual ya nos encontramos con la primera salvedad, la primera incongruencia y el primer problema de este Real Decreto, que luego nos ha traído esta exhumación. Este Real Decreto es completamente ilegal, es completamente ilegal, porque no se da la urgencia, ¿qué urgencia hay en desenterrar? No había urgencia para sacar a Franco del vallado caído. Primera ilegalidad, esa sería la primera. La primera, urgencia e interés nacional. Existe un interés de verdad nacional, como bien decía la familia Franco, existe de verdad ese interés nacional y luego estamos legislando sobre un caso único. Estamos estableciendo un Real Decreto para legislar sobre un caso único. Lo nunca he visto. La segunda ilegalidad sería eso. No, no, sería la tercera o la cuarta, porque ya he numerado tres. Entonces, claro, ¿qué vulnera todo esto? Pues todo esto vulnera el artículo 8 de la Constitución, que habla de la vulneración del derecho al honor a la intimidad personal y familiar y en su concepción privada y familiar. El artículo 16, la vulneración del derecho a la libertad religiosa, porque ya entra dentro a regular incluso dónde tiene que ser enterrado. Y desde luego vulnera los acuerdos con la Santa Sede, que se firmaron en el 79, el artículo 1.5, donde la titularidad del Valle de los Caídos efectivamente es del Estado y es de patrimonio nacional, pero la jurisdicción es de los monjes benedictinos. Con lo cual, aquí también entramos en una segunda parte de la Iglesia Católica, cómo ha podido permitir esta injerencia por parte del Estado dentro de lo que sería la normativa eclesiástica o lo que en definitiva se denomina el derecho canónico. Y, por supuesto, entramos dentro de la última vulneración, que es la vulneración a la posible inhumación en la Almudena, que es el derecho privado, donde por derecho canónico todos podemos elegir libremente dónde queremos ser enterrados. O sea, entiendo todas estas vulneraciones constantes, desde los artículos de la Constitución, los acuerdos con la Santa Sede e incluso del derecho canónico, igual que el Real Decreto-Ley, como unas absolutamente barbaridades jurídicas. Este asunto es un atropello de principio a fin, un atropello al sentido común, un atropello a la ley, un atropello a los españoles, un atropello a la historia de España, perpetrado con la connivencia prácticamente de todos los poderes y las fuerzas vivas del Estado, gobierno, parlamento, jueces, iglesia, medios de comunicación públicos. Este atropello es un atropello que han hecho un grupo de cómplices y se han convertido a la vista de los españoles decentes, de españoles con sentido común, en criminales. Este atropello es un crimen, otro crimen contra España, contra la nación, que solamente busca alentar la violencia, alentar el conflicto civil, aparte de la minucia, claro, de ganar unas elecciones o de que les sirva electoralmente, que eso ya es de un arrastrero, de una indignidad que a nadie se le puede escapar. Pero todo esto es un... y esto enlazándolo yo creo que es el final de un régimen, un régimen que se pone de acuerdo todos sus poderes para cometer este atropello contra España en realidad y contra los españoles está condenado a desaparecer. Pues amigos, la verdad que esto es un auténtico atropello. ¿Y qué nos recuerda lo que acaba de hacer Falconetti, lo que acaba de hacer el profanador de Falconetti? Pues nos recuerda que la izquierda tiene muchísima tradición a la hora de sacar los cadáveres. De profanar cadáveres. ¿Quieren ustedes verlo? Vean cómo el Frente Popular sacaba los cadáveres de las iglesias. Escúchenlo. En este convento de las Alesas se hallaron momias de monjas y frailes martirizados por los mismos religiosos. La vista de esas momias retorcidas, violentadas por la tortura, levantó clamores de indignación popular. La iglesia católica, en este y otros hechos, ha dejado al desnudo su alma podrida. Ha deshecho en unas horas la mentira fabulosa de 20 siglos. Esos cadáveres petrificados en sus ataúdes constituyen la diatriba más áspera que se ha lanzado jamás contra el catolicismo. Amigos, lógicamente, quien locutaba esto era la gente del Frente Popular, o sea, la televisión española de entonces. Para que vea que no ha cambiado nada, ha pasado 80 años y estamos en la misma. El único político que se ha levantado contra esto ha sido el señor Abascal, que ha llamado carroñero de la Moncloa a Pedro Sánchez por el show de Saumar a Franco. El señor Abascal ha valorado la retransmisión indirecta del traslado del resto de Franco como un subelectoral y necrófago, promovido por el carroñero de la Moncloa en referencia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El líder de Bosch se invita al gobierno a hacerse lo mismo, a la misma foto que se hicieron sus admiradas milicias, a las que muestra en dos fotografías exhibiendo los huesos de varios cadáveres durante la guerra civil. Ahí lo tienen ustedes, pues la tradición de los socialistas como suelen ser saqueadores de cadáveres, de muertos. Pues a Corretti no iba a ser menos, eso lo lleva la sangre, la tradición. Quieren romper todas las tradiciones, los toros, quieren quitarnos la siesta, el vino, comer carne, y nos quieren quitar todas las tradiciones, pero ellos sus tradiciones de saquear las tumbas las mantienen. ¿No, señor Fernando? Lo que es increíble es que aquí la indominia que se ha perpetrado hoy, que yo me he negado a verla desde el primer momento, porque entiendo que es lo primero una falta de respeto, una falta de respeto religiosa, una falta de respeto al derecho privado a la familia, una falta de respeto a la misma constitución, puesto que se vulnera múltiples artículos, y por supuesto una falta de respeto al sentido humano de la vida. Porque, como bien decías, utilizar esto electoralmente como lo está haciendo, no se puede llegar más bajo, más bajo. Este señor está utilizando unos argumentos que es que no ha utilizado ni siquiera el Frente Popular, porque el Frente Popular los juzgaba, mal juzgados algunos, otros los asesinaba, otros acababan en paracuellos, pero lo que no hacía es utilizarlo luego en unas elecciones. Y sacar un rédito político a un tema vulnerando absolutamente todos estos derechos que se han insistido por parte de la familia y por parte del abogado de la familia, una y otra vez, frente al Tribunal Constitucional, que ha sido mediatizado. Vuelvo a repetir, con los recursos de la... No, no, primero el Tribunal Constitucional, porque hubo recursos de la familia, de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, de los monjes benedictinos y de la familia, y fueron desestimados por el Tribunal Constitucional. Ya sabemos cómo se nombra el Tribunal Constitucional. Y también las cautelares del Tribunal del Contencioso Administrativo número 3, que también se les llegó a amenazar directamente diciendo, no, 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 tú con nosotros has acabado, has acabado. Y llegando a la sentencia del Tribunal Supremo, que es ya algo increíble, como un Tribunal Supremo, que hemos tenido la sentencia de Cataluña ahora mismo, y ahora mismo, primero fue la sentencia de Franco, y luego la sentencia de Cataluña, perdón, cuando dice que no forma parte ni del derecho a la libertad religiosa, ni al derecho a la intimidad personal. Pero, ¿qué está pasando en el derecho? Yo, como jurista, estoy preguntándome qué está pasando, y dentro de nuestras propias conciencias, para no entender que las derechos y libertades fundamentales que tendrían que ser recogidas por la Constitución y defendidas por nuestros órganos jurídicos y nuestras entidades públicas, como son el Congreso de los Diputados y el resto de los partidos políticos, están siendo cercenadas absolutamente, lo hemos visto en Cataluña, como el derecho a la libertad que tiene cualquier catalán de sentirse español, y ahora lo estamos viendo con la familia Franco, el derecho a la libertad religiosa, los derechos y libertades fundamentales, y a los acuerdos con la Santa Sede, etcétera, 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 como hemos ido hablando. José María. Sí, sí, esto supone una degradación evidente del régimen político español, la democracia española está siendo destruida por los partidos políticos, han tenido el monopolio de la gobernación del Estado en 40 años, han fracasado estrepitosamente, está en conducción de España, su desgregación ya era la violencia, y además la alientan, han destruido prácticamente la base del Estado Constitucional del 78. Esto ya está para los restos, para las mulillas, está ya el Estado español. A esto nos han traído este conjunto de líderes, de políticos monopolistas, y bueno, pues pronto, algún día habrá que ponerlos en su sitio, habrá que ajustarles las cuentas y ponerlos en su lugar. Le voy a hacer una pregunta, ¿usted cree que esto es un acto de venganza, lo de Franco, sí o no? Es un acto de odio, sí, puede ser de venganza también, pero bueno, es muy propio de la izquierda, esos grandes amantes del crimen, y bueno, están por sus pocos pasos, están caminando hacia la guerra civil otra vez, y su instinto asesino se ve perfectamente. Su vocación por la muerte, su vocación por el asesinato, está detrás de esto. Pues amigos, así lo ha confirmado la ministra, la señora Lola, Lola, la ministra de Justicia, la profanación de los restos mortales de Franco, no es por reconciliación, sino es pura venganza. Dijo Lola, que le traicionó en su consciente, y en un alarde de sinceridad y de incontinencia verbal, pues dijo que esta es la primera victoria de los vencidos. Amigos, amigos, esto es el cambio de régimen. La ley memoria histórica tenía este sentido, destruir la transición para llevarnos al Frente Popular. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues realmente muy triste ante esta gigantesca infamia que se ha cometido en el día de hoy. Sí. Profesor, ¿usted cree que esto es un acto de venganza de los socialistas? Por supuesto, y de toda la izquierda. Mire, vamos a ver, para explicar un poco y que la gente entienda con claridad y que los árboles no les impida ver el bosque. El pasado jueves 24 de octubre ha tenido lugar en Madrid uno de los hechos más indignos y más miserables de la historia de España y de Europa. Por orden del botarate guerracivilista, vengativo y traidor a España Sánchez, se ha producido la profanación sacrílega de una basílica y de una tumba, algo inimaginable en el mundo civilizado. Como denunció ese mismo día Santiago Abascal, el único líder político que se ha opuesto a esta canallada es una vergüenza el silencio cómplice del PP y Ciudadanos para cometer esta tropelía. Ahora irán a por la cruz esparciendo el odio y todos seréis responsables. Sánchez ya está homenajeando, como sabes, a todos los chequistas, a todos los terroristas y terroristas, hombres y mujeres, empezando por las trece rosas y genocidas, como companys que puede encontrar. Es que el objetivo es deslegitimizar la transición y la corona, que fue restaurada, no nos olvidemos, por voluntad personal de Franco, derrocar a Felipe VI, que lo tendrá muy bien merecido por cobarde, y derribar la cruz del Valle de los Caídos, que es el monumento más grandioso construido en Europa en todo el siglo XX. Y es el que, como denunciaba Ortega Smith, algunos están deseando volver a los años 30, volver a la quema de iglesias, a la profanación de las tumbas de monjas, a las checas y asesinar a los libres de la oposición. Pero es que, además, el infame papel del Tribunal Supremo autorizando la expropiación de un cadáver es un desmán que no ha tenido precedentes ni en las peoras dictaduras. Mira, querido Jesús, queridos amigos, esto es una fotocopia de las sentencias del Tribunal Supremo de la Alemania nazi, realizado en base a una ley inicua, la Ley de Memoria Histórica del Frente Popular, que ahora quieren doblar, que es una ley totalitaria contra la verdad histórica y a la libertad. También, y al igual que los magistrados nazis, los magistrados del Supremo han concedido unánimemente, y esto la gente no es consciente, un poder ilimitado al Gobierno frente a otros derechos, incluidos los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. La sentencia sienta una doctrina jurisprudencial de consagración del despotismo, como si en un Estado totalitario viviésemos los españoles, sus derechos han quedado totalmente limitados al capricho de poder. ¿Y cuál es la razón de la sin razón de tanta vileza y tanto despropósito? La primera, y ya lo habéis dicho, el odio irracional que Sánchez y sus secuaces profesan al general Franco y a la media España que no se resignó a morir y los derrotó en una guerra civil que socialistas, comunistas y separatistas, no lo olvidemos, buscaron y propiciaron. La segunda es el show del carroñero de la Moscroa para hacer propaganda electoral. Será el disparador del voto del PSOE, diría el propio Jueves Sánchez, sin importarle un pimiento el abrir de nuevo las trincheras de la guerra civil y, desde luego, excepto en robarle votos a los comunistas bolivarianos de Podemos y de Rejón, va a tener justo el efecto contrario al que pretende este miserable. Y, por último, me parece imprescindible explicar brevemente a quienes no lo conocen quién fue el general Franco, cuya tumba fue profanada el pasado jueves. El que les habla militó en la única oposición democrática al franquismo que existió durante el mandato del general, la liderada por el más grande pensador político español de todo el siglo XX, mi maestro y amigo Antonio García Trevijano. Este gran hombre, que toda su vida había luchado por implantar una república constitucional, me decía El que yo quiera implantar una democracia no para votar, sino para elegir y controlar, no significa reconocer un hecho histórico indiscutible. Franco ha sido el jefe del Estado español que más ha hecho por el bienestar económico y social de los españoles en 400 años. Esto dicho por el mejor pensador político español. Y es que, querido Jesús, y ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, los hechos son incontrovertibles. Franco convirtió a España, de un país subdesarrollado, en la octava potencia económica del mundo. Hoy es la dieciséisava. Franco consiguió la mayor convergencia de nuestra renta per cápita con los nuevos países más ricos de Europa jamás alcanzada. El 83%, que hoy estos miserables han hundido al 71%. Roberto, tenemos que terminar porque es que se nos ha clavado el programa. Le tenemos que acortar. Muchísimas gracias por haber estado. Ha sido una exposición magnífica, como siempre, una clase maestra. Y nos vemos pronto. Venga. Un fuerte abrazo. Pues, amigos, han escuchado al profesor Roberto Ceteno. Lo cierto es que se nos ha pasado el programa rapidísimo. Voy a hacer una rápida intervención de los invitados. Don Fernando. Bueno, yo solamente le pediría al señor Sánchez que, por favor, la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre del 2019, condenando el comunismo, la aplique inmediatamente. Que hable de Largo Caballero, que hable del señor Carrillo, que hable de Paracuellos, que hable de La Pasionaria, que hable realmente de las brigadas internacionales, como habla la resolución del Parlamento Europeo. A ver si se atreve. Yo le emplazo directamente a que sea valiente y que haga lo mismo que ha hecho hoy, o estos días, con el tema, o estos años, con el tema de la memoria histórica, que lo haga ahora con la resolución del Parlamento Europeo y que la aplique inmediatamente. Don José María, muy rápido. Bueno, eso naturalmente no lo hará, porque él precisamente pertenece al otro bando. Él es una especie de rojo 5.0, ¿no? Es una especie de Frente Populista recién llegado y él va a apoyar, lógicamente, va a impulsar una política similar a la que impulsó el Frente Popular. Va a destruir el régimen, como bien ha asignado antes, y su idea va a ser implantar aquí una especie de república totalitaria al estilo venezolano. Pues, amigos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los dos invitados por haber estado hoy en El Mundo al Rojo. Y ya tenemos los datos un poco sorprendentes de la encuesta. Ha acabado con la transición Sánchez a profanar la tumba de Franco. Pues, ustedes han dicho en un 83% que no, ¿vale? Y que un 17% ha dicho que sí, que sí ha acabado con la transición. Amigos, se nos ha acabado el tiempo. Se ha pasado el programa rapidísimo. Es un programa donde hemos hablado de las dos noticias más importantes, sobre todo homenaje a nuestros guerreros, a esos policías que están defendiendo a España en Cataluña. Recordar, mañana, 27, en Barcelona, gran manifestación para defender la ley y la unidad de España. Y nos vamos recordándoles que sean todos ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios les bendiga a España. Y dándoles un mensaje. Que aunque la cosa esté muy mal, amigos, siempre hay que tener esperanza. Esto es lo que decía Juan Pablo II a todos los creyentes. Escúchenlo y nos vemos la próxima semana. ¡El amor vence siempre! ¡El amor vence siempre! ¡Como Cristo ha vencido! ¡El amor ha vencido! ¡El amor vence siempre! Aunque, en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. ¡Dios siempre puede más! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!